El salvador, el salvador, el salvador Señoras y señores, llegó la tarde, te veo Hay los guardadores, número uno, nos vamos La señora rebelde con su pareja Tiene el aplauso fuerte para ellos Y al rito de las palmas, ellos bailan así Las palmas, las palmas Eso es señor, el aplauso fuerte para él También llovió muy animada A la señora de Flores Sí, a usted ¿Cómo se llama? Sí, usted ¿Y? ¿No tiene pareja? Lo solucionamos Señor, ya pasaba pisa Ahí está la pared Y en realidad Así A ver que ahorita me dé un poquito Esto es una sorpresa Para que se le quite el calor Invitamos a Ana Noemí, la madrina de Ibarra Que se le quite el calor ¿Sí o no, señoras y señores? Vamos a la pista Pero como no tiene pareja Se va a parar con el salario Y la madrina baila Así La fama La fama La fama Así nos vamos ¡Gracias!